Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Yo no me corro. Estoy movido. Hay que ver lo que es y luego lo que se va a decir. Es lo que es. Lo que es. Presidente, usted, usted, mire, usted es mi padre. Yo lo considero mi padre. Presidente, yo en mi corazón voy a guardar muchas cosas. ¿Y quién está hablando con el ministro? Para que veas que estás lleno de odio de tu cabeza. Y lleno de mentiras. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ahora llegamos acá porque piensa que nosotros nos vamos a acobardar. Yo no me acobardo, aquí estoy dando la cara. ¿Ya? Soy el doctor Honoris Causa, el chancelero. Y hoy van a volver a saber de mí. Si quieren vacarme, aquí estoy. Con la frente en alto y la conciencia tranquila. Nada de lo presentado hoy de manera ilegal constituye causal de vacancia. No voy a renunciar. Yo no me corro. El 23 de marzo del 2018 asumí un compromiso con todos los peruanos y peruanas de culminar el mandato presidencial y así lo haré. Es una compilación. A mí me están utilizando con un solo objetivo. Conseguir el poder político mediante un golpe de Estado disfrazado por una vacancia. Circo quieren, circo tendrán. He sido víctima de una celada, de una trampa. Pero yo sabía que me estaban grabando. Esto es sobre el congresista Alacrón y del presidente del Congreso. No se dan cuenta que estoy en la miseria total. Mire, estoy hecho sebo y pellejo. Perdón, hueso y pellejo. Martín, desde julio no sé nada de ti. Así que hoy quiero hablar contigo sí o sí. Advertirte de una conspiración, un complot. Ábreme la puerta de palacio. No me trate con el látigo de tu desprecio. Tengo que entregarte documentos, grabaciones, pruebas, por favor. No se acerquen mucho. Podemos contagiarnos del coronavirus. Cero. Y no se dan cuenta que me están utilizando para dar un golpe de Estado. No se dan cuenta que el Perú sin mí no se mueve. Yo que soy un éxito como cantante, compositor, productor, asesor, bochinchero, experto en pleitos. Yandesa, sigues tú. Ese señor que es nuestro presidente está sentado ahí. ¿Por quién? Vamos, respóndame, no sean mezquinos. Respóndame. Y les pongo caritas felices. ¿Por quién más? Y eso que nunca hemos hablado. ¿Quieren que para amenizar la mañana les cante una cancioncita, un éxito? ¡No, no! Desgraciado, déjeme tomar un poco de agua porque se me ha secado el huerguero. Es como... ¡Glum! ¡Glum! ¡Richard! ¡Richard, Richard! Sí, dígame. O sea que tú no dijiste lo que se escucha en el audio. ¡Estúpido! ¿No te das cuenta que fui usado? Y encima la mujer esa, que me odia, la tal Magali, que es cacerita en la cana, me ataca, por favor. No me hagan reír, que se me revienta la baja. Ella me odia porque yo nunca quise cantar en su matrimonio. Ella quería que yo cante y del otro señor mejor ni hablar. Ese me odia porque yo he llegado donde él jamás, jamás llegará. Yo sabía que esa tal Karen quería sembrarme. ¿Sabe de dónde aprendió Montesinos todo? ¿De qué más? De mí, de Richard Sinsuin. Ese pelado no sería nada sin mí. Está donde está por mí. Así como le dije a Martín que cierra el congreso y él lo cerró por mí. No mentira. ¿Te recomiendo el presidente? ¿Qué tienes? ¿Por qué me atacas? Yo llegué por mis méritos, por mis títulos. Yo la voy a estudiar derecho porque me gusta derecho. No me gustó tu pregunta. No me gustó, ¿sabes cosa? Te voy a vetar. Yo no me corro. No me gustó, ¿sabes? Yo no me gustó, ¿no? Yo no me gustó, ¿qué significa? Yo no me gustó, ¿no?